Eh, el inverso de mi nivel, o sea, yo soy 36, tú noventa y tres. No, no, digo el de crew, tú eres... Joder, he aparecido en Wisconsin. Tú eres nivel 20 de... No, no, yo... Mira donde estoy. ¡El puto lado mío! Oye, yo iba por la misma ropa. Pues te cambiaste. ¿Por qué mierda se me ha cambiado el traje? Por lo que molaba. Se me ha cambiado solo, yo no he tocado nada. Yo sigo yendo de calamardo, tontaculo. Tontaculo. Casi me caigo ya, así, para empezar. Bien el día. Pues si te caes aquí... Creo que deberíamos empezar a correr, eh. Digo, dejar de correr, quiero decir. Bueno. O sea, es que el parkour se pone difícil mientras más lo intentas, ¿verdad? O sea, te lo puedes pasar 30 veces a la primera y luego no puedes pasarte algo fácil. Me he dado cuenta muy fuertemente. ¿Dónde coño estás? Ah, justo detrás de mí. Espérate, espérate, que me caigo todavía. Casi me caigo yo por estar todo en el medio. Vale, tengo la cámara como muy closer. Parece que me va a contar algo. Me va a contar un secretito la cámara. ¡Muy bien! Eh, eh, caputón, guapo. Madre mía. Pues nada. Dime que se te ha tirado de cabeza. De puta cabeza. He hecho ahí el salto a la morsa, tío. No sé si suicidado o esperar ya que... Bueno, ya espero a que se ahogue, para el caso. Es verdad, tú, que el parkour es en el agua. ¡Qué puta mierda! Es por encima del agua. En cualquier momento te pega el salto a la morsa y te mueres. Bueno, te mueres. Te tiras al agua. Ya se me mueras. ¡No! ¡Chiripollas! ¡Chiripollas! Te ha hecho lo mismo, ¿verdad? Te ha hecho lo mismo. No me ha hecho eso. Se ha tropezado con un hueso de uva y se ha resbalado y ha hecho una plancha, tío. Ah, muy bien. Herli, ¿me matas de alguna manera? ¿Qué tienes ya? ¿El este? Hala, muy bien. De cabeza que he caído. No, no, no. Estoy in the water. Bueno, pues te voy a tirar en gasolina. Nah, tranquilo. Soy un calamar y estoy en mi medio acuático. ¿Estás en tu tinta? Eres gilipollas. He salido del agua, de las profundidades. Y voy a por ti. Admite que te ha gustado. Admite que te ha gustado. Pues no, pues no soy un calamar, soy un pulpo. Gilipollas. Bueno, eres la cosa esta. ¡No! Se ha caído. Se ha tirado de cabeza, pero me voy de contra el agua contra el suelo. La nostalgia, ¿no? Decíamos. Pero, pero... Te has caído. No, no, este hombre va corriendo. Se ha metido ahí la carrera que ni el puto Usain Bolt. O sea, he pensado yo en un momento nada. Ya está, hasta aquí llegó el parque. Nada, oye, que no quiere subir. ¿Quiere subir lento? Suele pasar, ¿eh? No te rayes. Oye, si vamos haciéndolo juntos, ¿qué te parece la idea? Bueno, es que... Supongo que te caerás en el mismo sitio de verme caer, ¿eh? Yo, que me caí yo, vamos. Yo me caí porque salté mal una maldita... Un maldito saco de estos. Pues yo más adelante. Maldito saco de cemento. Vale, ¿esto qué se supone que es? Pues... Sí, amigos, sí. Esto no sé qué es. Pero me lo acabo de pasar. Espera, espera, no avances, no avances, espérame. Que te vas a caer donde me caí yo. Que no, hombre, que no. Había sido un pro parkourer. Que ya no me caigo. Yo nacido con los pies. Pues en el cajón este me caí yo. Me deslice y me fui a la puta. Porque está como a desnivel, si te das cuenta. Bueno, a ver. No es que esté a desnivel. Es que está un poco lejos. Entonces yo me deslice... Te he visto caerte. No me he caído. Pero en mi cámara te has caído. Que hay un saltito. Hay un saltito muy bonito. Hay otro saltito aquí. ¡Pero prona! ¡Pero prona, inútil! ¡No! Se ha deslizado. Casi me muero. No, 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 no me he muerto. No, no he muerto. Pero casi. ¿Has caído vivo? Uy. Sí, sí. Hemos caído igual de vivos. Bueno, pues a mí... No, no. Yo me lo estoy pasando. Yo estoy aquí nadando un poco porque... Me ha protegido. Se me ha cerrado el ano por un segundo. Hacia calor y el hipo, ¿no? Pues... Me tiro, ¿no? Ya no parece un búnker nuclear, tú. Se me ha cerrado por un segundo. Vale, por dos. Por un momento pensé que se me había puesto la cámara esta ya. De los cojones. Eso es lo que más molesta de todo el parkour. O sea, ojalá y pongan una opción para poder quitarla. Porque, madre mía. Ya. A oler un poco el suelo. Que me ha gustado. ¡No! Casi me caigo en el final. En el final. Ah, no. ¿Qué final? ¿Qué digo? ¿Qué final? Me cago en la puta. O sea, estoy viendo desde aquí abajo. Esta mierda es enorme. ¿Pero tú qué has hecho? No sé. Desde mi cámara apareció al final. Ya, pues desde la mía parece que no estás ni cerca. No estás ni cerca. Ya, ya lo sé. Madre mía. Eso de subir desde parguelas. Voy a ir corriendo. Vamos ahí. Vamos ahí. Madre mía. Esto es peligrosísimo, ¿eh? Esto los niños no podrían jugarlo. El Rusia está prohibido. Probablemente. No he llegado ni al bate de béisbol, tú. Hostia, he encontrado un agujero. Voy a meterme. Y así es como Alicia descubrió las drogas. Bajo el mar. Bajo el mar. Bajo el mar. Me buggeado. Vengo sacos de mento y bajo el mar. Vale, no nos lo vamos a pasar ni de coña. ¿Sabes por qué? Pero tú dónde cojones sacas estas mierdas. No, no. Porque hay una parte super hardcore. Pues eso te digo que ¿de dónde coño sacas estas mierdas? Madre mía. Madre mía. Me acabo de comer con la boca un cajón, tío. Y dices, uy, qué cajón. Con qué aspecto tiene ese cajón, ¿no? Madre mía, qué rico tiene que estar, ¿no? Uf, con la puta boca, tío. No, pues mi personaje tiene síndrome de Down. Voy a volcarme con un Arga. Con un Arga. Arga. No, Arga, no. Arga. No, no. Acércate, acércate. Sube, sube. Ya me he muerto. No, tío. Estaba yendo a por ti. Tenía que meter un gancho. No tengo rachas. Pero por qué te mueres, tío, si está en las carreras aquí. Porque ya me quedo a nada de vida y digo, como me la pego otra vez, me va a morir. Así que ya prefiero... No habrá electricidad. No habrá electricidad por... Madre mía. No, no, no hay. En el parkour, ¿verdad? Vale, mejor. No, no, no hay. Se nota que es de Play 3. En Play 3 también se podría poner electricidad. ¿Se podría? Pues yo no lo había probado. Y además no ves lo de las superficies de plataformas acrobáticas. Es un Play 3, no está. Sí, ya lo sé. Eres un... Eres un... Eres un... Eres un... Eres un... Eres un... Cállate, yo no he jugado a Play 3. Da igual, en Play 3 y Xbox 360 es lo mismo. Pero que yo no he jugado a Play 3. Pero si has jugado en Xbox 360. Pero que no he jugado a Play 3. Pero que es lo mismo, gilipollas. Tu padre me la enrolla. Ja, 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 ja. No, el personaje es tonto y no frena. Sí, sí, eso. Un frenado de morros. El mío se ha hecho un drifting antes. Pero de lo bonito, que dices... Bueno, mejor ya me voy a mi casa, ¿no? Espérate, que tío, que vamos juntos. Que así si uno se cae y el otro se parte el culo. ¿Pero dónde coño estás? Aquí, detrás tuyo. Vale, tú estás en el cajón. Yo estoy a punto de llegar. He llegado a la cajón con tal suerte. Vale, vale. Estoy en los sacos de arena. ¿Pero ves, la quita de animar? Eso. ¿Te va a animar? ¿Cuánto a mi alma? Quítate del cajón, ¿eh? Oh, sí, porque te imaginas que sería una penita. Que no llegarás. Le he dado un ictus. El pobre es gilipollas. No puede ser verdad esto que me estás contando. Bueno, pues mi personaje va con la calma ya. ¿Le importa una mierda el parkour y su puta madre? Se supone que yo tenía que ir por ahí arriba. Pues no. Mi personaje es un grande y se lo pasa por debajo. Oye, mozo. Dime, te espero. Te tengo que matar cuando yo esté a punto de morir. Me lo pido el juego. Sí, sí. Es el objetivo este raro. Vale, pero un momento pensé que... Hostias, pero si tengo 500.000 dólares. Ya. Yo sigo teniendo los 300.000... No, ya no los tengo. Tengo 21.000. Pero, ¿en qué te lo has gastado? Coches, putas, barcos. ¿Y lo de barcos y putas? Barcos y putas lo había en tu vida, que le ibas a decir. Pero lo de los coches, no. No, tío. No voy a ir para. Si sabes que soy el hombre de los misiles, ¡me cago en todo! ¡No se podía subir por ahí! ¡Qué falso! Sí, sí, te he visto. Te he visto el hombre de misiles, tío. Que no se podía subir por ahí. ¡Qué falso, tío! Te vas a ahogar, ¿no? No. Ah, no, mira como nada. ¡Vámonos, Mikey! ¡Pero anímame, joder! ¡Tarán! ¡Tarán, tcharán! ¿Dónde está la escalera? ¡Tarán, tcharán! ¡Tarán, tcharán! ¿Dónde te has caído? Pues me he caído en unos malditos autobuses que era, o sea, no se podía subir de frente Había que subirse por un laito y yo soy normal y lo intenté de frente Y pues como que, ah, muy bien, muy bien, vale, eres un grande ¿Vale? ¿Vale? ¿Me he pensado que te has tirado de cabeza? No te he visto caer Por lo que mi planeta me necesita Este es medio milímetro de vida Te vas a escupir, a ver si te mueres Hostia, casi el karma me lo devuelve Tú puedes... ¿Dónde estás? Aquí arriba, Champions No nos vamos a pasar esto en nuestra puta vida, ¿verdad? Verdad La clave es ir juntos Pero no putearse La clave era poner esos 30 minutos que te recomendaba el juego No los 20 que te salían a ti de la polla Dices tú, ala, 30, venga Pero es que hay más parkour, va, no nos pasamos esto y ya nos pasaremos otro Don't you worry Es que, es que, es que a lo mejor lo decían por algo, digo Alguien? Alguien nos pasaremos Alguno, de 30 mil, subiré al canal Me marca un Dani Rederap Hostia, chaval Acabo a... Estaba a punto de perder el grano, por... Por introspección Introspección anal Yo es que estoy yendo corriendo en plan a tomar por culo todo y maserando el cuadrado Y hasta donde llegaste? Hasta donde los autobuses Hasta donde me caí Me encanta, llegas hasta donde me caí La pregunta es que coño hace este cuadrado aqui? Tiene algo que ver? En mi vida cotidiana? No tiene nada que ver Vale, me voy Me interesa muy poco Bueno pues vamos a correr que esto nos da salud Correr es bueno niños Vale, me he pasado el cojón Vale, me acabo de hacer una de las cosas imposibles en GTA Ver que? Me acabo de subir a una plataforma por la esquina Oh damn! Eso no es imposible Pues lo has hecho Si es imposible Si es imposible No pues si lo has hecho Que si lo has hecho no es imposible Pero es que es muy dificil Yo nunca lo habia hecho Me siento especial Ah Que no se, no, 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 no se si se deberia Es que esta mierda esta hecha pa joder Pero a mu, mucho Mira me ves donde estoy? AHHHHHHHHHH La cabeza! Justo habia mirado pa ti no te vi tio Vale casi me trolea el autobus No se que ha pasado tio Cuando de repente le doy yo a subir y se tira de cabeza No tengo sentido Osea yo le doy a subir Casi, casi me voy a Wisconsin tu Me echo Michael Jackson Pulse el cuadrado pa subir, subio y despues de subir se se tira de cabeza En plan toma que jode eh, que jode Uff A ver el primer autobus no lo puedes subir de lado pero el segundo si eh Vean de frente, no lo puedes subir de frente Es lo que he dicho Que no se podia No Subirlo de frente El primero no, el segundo si Acabo de volver a subirme por una esquina Esto es fucking imposible Bueno pues nada Me he quedado aqui con mis cursos de magia negra Volte de muerte estaría gulloso de mi Vale Le han dado guilloso Cuando llegues aqui tu ano se va a romper en mil pedacitos No no es mi personaje que se habia volgado en la mierda esta ¿Ves la mierda esta desde? En los autobuses Osea la parte final Pues ahi se Mi personaje es gilipollas y le dan guilloso ahora Esta cayendo todo el rato Pero es que esta cayendo de unas maneras muy inutiles Osea ha sido como que Ha caido de medio metro Menos Y se ha partido la cara Así como que bueno pues El suelo estaba un poco solo No, gilipollas Gilipollas, ha saltado de frente, tío Qué retrasado mental Te he visto un poco caer No demasiado, pero venga, vamos ahí, champion Qué retrasado mental, tío En vez de subirse Ha saltado de frente El mío se ha subido y luego ha saltado de frente Es un grande Pero que ya me lo había pasado Estaba en el puto final Bueno, pues este parkour es putamente imposible No, no es imposible, si yo me lo había pasado Pero es que son gilipollas Los personajes Eso me suena Como que lo he dicho yo Encima casi no muero, ¿sabes? Desde ahí arriba Es que te quedas encima Uy, Kate, pues me acaba de dar aquí Te quedas encima a nada de vida O sea, en plan Venga, ¿por qué no? Why not Así solo para joder, ¿sabes? En plan, para que te tengas que suicidar Te he pillado Sí, sí Ibas delante de mí Ibas un cacho delante Casi me troleas Es que voy aquí con la calma En plan Haters gonna hate Pues yo voy corriendo por las finuras Me voy a caer, tío No, te los paso más fácilmente La verdad No, no, que me voy a caer Pues soy tonto En mi cámara te habías pasado el cajón Y te habías ido a la mierda No te rayes que yo también lo pensé Por un segundo Dice yo, venga Es ese callo, ¿no? Los simtus son buenos, niños Los simtus Pero yo se ha tirado de morros, tío Los simtus son buenos Pues voy a explorar este tubo Antes de que se me ha acabado Y me muera salvajamente Te puedes morir Domadamente Vale, que bien Por mi mierda de triste El mundo me ha tirado al agua Te lo merecías Mira este huevo se ha aparecido Mira este huevo se ha aparecido, tío Sí, sí, te estoy viendo Te estoy viendo Bastante epic camera Osa aparición Bueno, todavía se cae al agua Yo me reía Pues se tira ¡Pelea de hombres! No, 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 no Que estoy a nada de vida El tiburón El tiburón El tiburón Que estoy a nada de vida Hostia, yo jugaba eso en la piscina De pequeño Ya, yo juego con mi hermana De pequeño como que si tuviera ahora 50 años ¿Sabes? Esponja Hacía que no oí ese nombre 50 años Otra vez que me subo por una puta esquina Me empiezo a pensar que no era tan imposible Yo también Me empiezo a pensar que no era tan imposible Bueno, pues ese intus bueno Ese intus hay bastante Espérate Que estoy a nada de vida Y el hombre este me tira Madre mía He estado a nada de comerme esa esquina Sabes lo que es a nada Pero a nada, a nada De comerme una esquina Va, va A que me lo pase en un minuto Pokémon en un minuto Se ha tirado de cabeza al gilipollas Dio los parkouros en el agua Va Suicíate y hacemos una pelea de hombres ¿Qué va? Si es que estoy a nada de vida Pues eso Que te suicides Y hacemos una pelea de hombres ¿Estás sordo? Si A ratos Cuarta vez que me subo por una esquina Bueno No era tan imposible al fin y al cabo Yo acabo de meter la cámara Dentro de una pared Y encontrar un easter egg Ah, muy bien ¿O en este canal no era un easter egg? Pero era un easter egg Bueno, pues me lo pasas luego Una captura Oye, ahora que lo pienso Yo tengo recicladores Para respirar debajo el agua Ya Yo los compré El otro día Pero no los he vuelto a usar Pero se ha hecho el atraco del human Baja, baja Pelea como un hombre No, soy una gallina Soy una gallina como que Zelda Cuando nos vinimos tres piensas Te pegamos el culo Sabes que no Sabes que voy a ganar yo Porque Sabes que no Si ves la lista ¿Por qué? Porque yo tengo menos muertes Final no De cabeza Parcabeza No lo entiendo Parcabeza Bueno, pues nada Esto lo he ganado Hostia 9000 Y perdiendo 13.000 Y ganando Señores Bueno, pues nada Venga Hasta aquí se queda ¡Gracias!